Román Canchecho sufrió en carne propia la inseguridad que priva desde pocos meses atrás a la fecha en Tulum, donde ha aumentado alarmantemente el asalto a mano armada, algo que no era común aún a principios del año. Al afectado le ocurrió el asalto casi al momento de cerrar el mini super Yolanda 1 a su cargo, ubicado en el cruzamiento de las calles Neptuno con Orión, a solo tres cuadras de la céntrica avenida Tulum, cuando rondaban las 11 de la noche del sábado pasado y tres supuestos clientes esperaron el momento para amagarlo con una pistola y obligarlo a entregar el dinero producto de la venta del día, alrededor de 8 mil pesos. Luego le ataron de pies y manos y le dejaron al interior bajando la cortina del comercio. Sí, mi seguridad era lo que yo estaba preocupando porque, ¿qué pasará si yo hago esfuerzo y se me balacean? Porque pues la pistola me pusieron en mi cabeza, pues yo no puedo mover. Lo que está pasando en Tulum no está bueno porque pues anteriormente no había así, pero ahorita está cabrón y me amenazaron. Si yo lo demandara y me van a, cuando regresan ellos me van a matar mi gente y todo, es lo que me dijeron. Los que lo checan a la policía y al municipal, qué es lo que está pasando en Tulum, en el Ministerio Público, porque no... A la presidenta. A la presidenta, porque lo que está pasando a nosotros, pues estamos haciendo esfuerzo para pagar impuestos y todo, pero lo que me están llevando no está bueno, me están robando y todo. Y quiero decir, pues no hay... No hay seguridad. No hay seguridad acá en Tulum. Pese a que los hechos ocurrieron en una zona céntrica de la ciudad, no pasó una sola patrulla, incluso horas después, cuando se libró por sí mismo de sus ataduras. Pese al temor de las amenazas, se armó de valor e interpuso su demanda penal contra quienes resulten responsables.